Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. Siete de la mañana, veinte minutos, hay preocupación, ¿no? Se encienden las alertas, el hallazgo de más de una decena de ejemplares del mosquito portador del dengue en Arica y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres, Senapred, decretó alerta amarilla sanitaria. En simultáneo, la Seremia de Salud de Coquimbo informó de tres casos de dengue en la cuarta región, uno de ellos confirmado, y dos altamente sospechosos, se trataría de casos importados, ya que todos los infectados habían viajado a Brasil en el último mes. Estamos acá en el estudio, le damos la bienvenida a Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Como siempre, en la Radio El Rock. Bien, hace tiempo que no venía, nos contaba, te sorprendió el estudio, que lo cambiamos un par de años, ya dos, tres años atrás. Ahora, Pablo, esto no estaba ya a raya, estaba resguardado, de hecho, siempre se ha tenido alertas como, no sé, en Isla de Pascua respecto a la situación de dengue, pero no en la zona continental. ¿Qué sucede ahora? Pues sucede que se descubren, como dices tú, varios ejemplares de este mosquito Aedes aegypti, que es el mosquito portador de dengue, y portador también de chikungunya, zika, fiebre amarilla. Es un mosquito que, en fondo, es de alto riesgo porque trae la posibilidad de transmitir estos virus dentro de la población. Entonces, por el momento está detectada la presencia del mosquito, posiblemente dado por cambio climático, invierno boliviano, el niño, que trae condiciones para que se establezca el mosquito, y obviamente eso hay que evitarlo a todo costo para que no esté el potencial de infección. ¿Pero por qué ahora llega, digamos, a la zona continental, Arica, Coquimbo, después de tanto tiempo que se ha trabajado, se han hecho campañas? ¿Qué falla en este aspecto? No, condiciones climáticas, principalmente se dan para que se cultive o crezca el mosquito. Aquí hay una gran responsabilidad o contribución de la comunidad para evitar que se propague este mosquito, evitar tener agua estancada, agua descubierta, en fondo, que no se use, que en fondo permita que el mosquito ponga sus larvas y se replique. Ya, y hablemos de los efectos también, ¿por qué? ¿Qué provoca el dengue? Bueno, el dengue, insisto, estos cuatro virus están más o menos asociados a este mosquito, y por tanto, cuando está el mosquito está el riesgo de estos virus. Son virus que, primero, generan síntomas sumamente incómodos, se confunden con otras enfermedades, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, exantema, que es aparición de manchas rojas en la piel, y en algunos casos, dependiendo del virus, pueden llegar a producir la muerte. También producen algunas enfermedades, no sé, Guillón Barré está asociado a algunos de estos virus, también dolores crónicos en articulaciones, microcefalia para el caso de zika, son virus que realmente uno no quisiera tener, obviamente, en el país. Ahora, expliquemos un poco qué es el dengue, qué se trata, de qué se tratan estos virus, por qué son tan peligrosos, existe o no existe una vacuna, y además creo que son enfermedades que quedan como para siempre también. Cuéntanos cómo son. Sí, bueno, estos virus surgen, hay unos que son más antiguos que otros, la mayoría surge en el continente africano, y bueno, cada ciertos años salen del continente, han ocurrido brotes, de hecho, el dengue cada 200 años sale más o menos, pero bueno, se ha establecido bastante ahora en América del Sur, y tienen las desventajas, como dices tú, que producen algunas secuelas, en algunos casos graves, producen también hemorragia, que puede conducir a la muerte, y con ello, evidentemente, cremo vital a todo costa. Vacuna contra fiebre amarilla existe, y de hecho se recomienda para quienes viajan a países con fiebre amarilla. Perú, por ejemplo. Brasil también. Sí. Cuando uno vacaciona, se recomienda vacunación día a día antes, o incluso antes de iniciar el proceso de vacunación. Para dengue existen dos vacunas, una de ellas muy recientemente aprobada, pero para población pediátrica principalmente, nueve, dieciséis años. Tiene unas condiciones también algunas de ellas para recibir la vacuna. Chikungunya, muy recientemente, al final del año pasado, se desarrolló, aprobó una vacuna, lo cual es muy positivo, va a ayudar mucho a prevenir la expansión de este virus y sus efectos, pero Zika, por ejemplo, no tiene aún vacuna. Hay mucho esfuerzo, pero aún no hay vacuna contra ese virus. Como la malaria, por ejemplo, la malaria tampoco tiene vacuna, ¿no? Hay, acaba de... ¿Ah, sí, recién? Sí, recién se está poniendo hecho en marcha, se está priorizando a población infantil nuevamente, pediátrica, en el continente africano, donde la incidencia es altísima, donde las consecuencias son también muy graves debido a la falta de medidas paliativas para justamente tratar los síntomas. Así que también buena noticia de que va a haber a la larga disponibilidad de estas vacunas para evitar esas enfermedades. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Es decir, ¿qué puede hacer la autoridad para... ¿Uno puede, como, digamos, eliminar al mosquito? ¿Cuáles son las zonas o los lugares donde no tiene que estar? En el caso de que haya, ¿hay que vacunarse antes de irse a esos lugares? ¿O uno no tiene que ir? ¿Cuáles serían las recomendaciones? La primera recomendación es, si hay vacuna disponible, como fiebre amarilla, tomarla. Excelente vacuna, segura, muy protectora, eso seguro. En los casos que no hay vacuna, bueno, por supuesto, manga larga, para evitar picaduras de mosquitos. También hay un compuesto que se llama DET. Y venden, en fondo, repelentes con DET, distintos porcentajes. Cuidado a la embarazada, niños tienen que tener menor porcentaje de DET por seguridad. Adultos pueden, hombres, en fondo, sin pronósticos, ¿cierto? Ningún tipo pueden usar mayores concentraciones. Es un repelente bueno contra ese mosquito en particular, muy eficaz. También mosquiteros, por ejemplo, se pueden usar. Eso en términos de protección, si voy a un lugar que tiene AIDS egypti y hay transmisión de estos virus. Si soy residente a un lugar donde se está expandiendo el mosquito, como decía anteriormente, evitar el agua estancada. Esa es la principal medida que ayuda. ¿Qué tipo? En el fondo, cuando hay agua potable de cañería, no hay problema. La gente no reserva agua. Cuando estamos en lugares aislados, que ocurre también, ¿cierto? En el norte del país, la gente almacena agua en estanques y esa agua se no la usa por varios días, no tiene movimiento. Está destapada, entonces es lugar para que el mosquito, en fondo, establezca sus larvas y las encubes. Habría que tapar esa agua. Exacto. Movilizarla también, en el fondo, mantenerla limpia. En el fondo son medidas como de higiene también. ¿Cuáles son las zonas de riesgo que tenemos que estar pendientes? Por ejemplo, si nos trasladamos a qué punto sí o sí tenemos que vacunarnos o estar alerta, digamos. Dentro o fuera de Chile. Dentro de Chile primero y después vamos fuera. Dentro de Chile, por el momento, no hay circulación endémica de los virus. Estos virus están los mosquitos. Por eso el susto, en el fondo, de la autoridad sanitaria de evitar que se propague el mosquito, idealmente que no esté el mosquito y nos olvidamos de todos estos virus en Chile. Por tanto, en Chile, por el momento, no es necesaria la vacunación si voy al norte. No está, no hay transmisión autóctona, como bien dijo Andrea, son casos importados. Claro, de Brasil, el caso de Coquimbo, por ejemplo. Claro. Ahora, casos importados, si está el mosquito, el mosquito ahí en fondo pica a alguien que está infectado y empieza la transmisión endémica interna, que es lo que no queremos. Por eso también la vigilancia de los casos positivos, aislar los que no vayan a ser picados por mosquito para transmitir el virus internamente. ¿Pero cómo se transmite? Por picadura. No, pues, pero tú dices que si hay alguien que le picó, solamente al otro se le va a transmitir por picadura. Sí. No que yo tengo eso y puedo transmitir la enfermedad. El mosquito acá te pica a ti y ese pique a otra persona. Exacto. Claro, eso sí. Sí. O sea, solo mosquito. Yo no puedo transmitirle a otro mi enfermedad. Hay un caso, el Zika. El Zika es también de transmisión sexual. Entonces, también está la posibilidad y se conocen casos. En Chile hay casos de, se han reportado de Zika contagiados dentro del país, pero no es por el mosquito, sino que por esta otra vía de contagio. Estas son como enfermedades que se conocen como tropicales en general, ¿no? Más bien, ese es el nombre que se les da. Eran. Ahora, con el cambio climático, en el fondo nos vamos a encontrar con que migran, en el fondo, a otras regiones del planeta y van a ser cada vez más frecuentes. Pero eran. Eran. Eran conocidas así. Sí, sí. Porque son asociadas como el Amazonas, como etcétera, etcétera. Exacto. Zika viene del bosque Zika que está en Uganda. Así muchos virus en fondo tienen su nombre, su localidad. O sea, vamos a ver esto cada vez con más frecuencia. Sin duda. Dengue. Todas estas enfermedades. Sí, sin duda. En Perú están pasando por un brote importante de dengue y probablemente les toque también de estos otros virus. También ustedes saben que los humanos son exploradores innatos y se meten en lugares, van entrando a los bosques, entrando en la jungla. Y en fondo, donde estos virus han estado ahí en su equilibrio interno con sus vectores alejados de la humanidad, pero si nosotros nos vamos a acercar a esos lugares, nos arriesgamos a incorporarlo a nuestra... Zonas de riesgo para los viajeros, por ejemplo, la Amazonía, me imagino yo, peruana, Brasil. Perú también. Sí, sí. Por eso. La Amazonas, Iquitos. Hay que estar revisando hoy en día varios países cercanos, no todos al año, a nosotros tienen estos virus y por tanto hay que informarse y cuando hay vacuna, como la fiebre amarilla altamente disponible, vacunas. ¿Cuánto dura la inmunización esa de por fiebre amarilla? ¿Son 10 años, dicen? Es prolongada, sí. No sé los años exactamente, pero son buenas vacunas, son muy buenas vacunas. O sea, más o menos cada 10 años debería que, si alguien viaja frecuentemente a estos lugares, cada 10 años tendría que estar renovando la vacuna. También con médicos, por ejemplo, si hay planes de embarazo, no es un buen momento para ir a un lugar que tenga zika, así que está asociado a microencefalia. ¿Se acuerdan que estos casos de bebés con deformación craniana, en fondo, producida por el virus, infección del virus en mujeres embarazadas? Claro. Muy bien, pues Pablo González, investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia Muchísimas gracias por habernos acompañado en la radio del rotado, como siempre. Muchas gracias. Cuando quieras, bienvenido siempre a la futuro. Estés bien. La hora en palabra que es noticia de Radio Futuro. Siete de la mañana.